Villapadierna Palace Hotel acogió el cuarto torneo de golf Kadam API, celebrado en Flamingos Golf y en el que participaron un total de 72 jugadores agrupados en 18 equipos que dirigieron los mejores cadetes de Madrid y Andalucía. El presidente de la API, Constantino Mediavilla, hizo de maestro de ceremonias en la cena de bienvenida en la que la asociación entregó sendas placas conmemorativas en señal de reconocimiento a algunas de las personalidades allí presentes. La primera fue a parar a Carlos del Corral, director deportivo de la Federación de Golf de Madrid. Otra fue entregada por Javier Jiménez, director de deportes de la API al Conde de Perlac y la última se la dio de manera muy emotiva, Mediavilla, a Cándido Fernández Ledo, presidente de la Fundación Manu. Además, la API impuso la insignia de oro a Andreas Hageman, director de Villapadierna Golf Club, y a la joven jugadora marbellí Alba Pérez, campeona del mundo sub-14, en una noche que acabó de manera muy animada con los trucos del mago Jaramago, Jacinto Álvarez, director de operaciones de Plus Ultra, y los villancicos versionados de Juancho Pajares, colaborador en Golf Villest. Y tras el divertido rato, la presentación de los equipos del CADAM y un dulce sueño gracias a las espectaculares instalaciones de Villapadierna. Y así despertó un viernes lleno de emoción y buen golf, que arrancó con la tradicional foto de familia, tras la que comenzó la esperada jornada. Finalizados los 18 hoyos, la entrega de premios regada con un deseado cóctel en una de las terrazas de Villapadierna, que presenció como el equipo formado por Josega Fernández, Carlos del Corral e Isabel Trillo, capitaneados por el cadete Gonzalo García, mejor cadete masculino con el par, se alzaba con la copa que los acreditaba como campeones de esta edición. Además, Remedios Cortés logró ser la mejor cadete femenina con el par, y Ángel Hidalgo, en el apartado Scratch, se proclamó campeón con un total de menos uno. Sin tiempo para más, la expedición puso rumbo a Sevilla, con la satisfacción de saber que la misión se había cumplido en este cuarto torneo de golf Kadam-Apey.